Pues tu mentalidad con ese chaval es la misma que yo tengo con casi todo el mundo que me haya hecho algo Es que no puedo hacer nada al principio, ¿verdad? Lo he intentado, digo, no es tan igual que antes Es que no es igual que antes, voy a empezar a darle un color, darle un color Le di un color rosa, y para molestar Tiene que pintar un árbol, una estrella y una bola Vale, vale, entonces sí Y de los que he pintado mal Claro, yo en mi caso es lo que te digo, yo tengo una mentalidad muy férrea Y encima algo de notar mucho cuando alguien me cae mal No soportar a alguien es que te caiga mal Es que no me cae mal Pero es que no puedo estar en la suya Eso es caer mal Es que no me cae mal No me cae mal, vale, te voy a hacer varias preguntas ¿Vale? Porque el palo es un mal chico Espérate No me cae mal Te voy a hacer varias preguntas Un segundo Un segundo Una mala persona me use mal Gracias. 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 Te voy a hacer 8 preguntas. Vale, si mantienes el contacto visual con él, ¿qué pasa? ¿O no puedes? Ya, bueno, contacto visual no me refiero fijamente a los ojos. ¿Te importa su opinión? No. Si te dice de qué dar, ¿qué haces? Digo que no. Si no para de preguntar, ¿le pones excusa o simplemente qué haces? No. Vale. ¿Y ignoras su presencia? Sí. A veces. Según qué cosa que te diga, ¿te pones como un poco a la defensiva? No. O sea, defensiva no verbal. Típico... Es que tú lo haces mucho, solo que no te das cuenta. Físicamente. No puedo opinar ahí porque no he visto la situación. Solamente te he visto con él una vez. Y fue cuando te conocí. Y fue cuando... El típico momento este... ¿Qué ha pasado con él? Bueno... Es que no sé cómo explicarlo. No, porque no es una sonrisa forzosa, es... ¿Tratas de alejarte? No puedo. Segura. ¿Todo lo que me llevas diciendo a lo largo del tiempo es que sí? Supongo... Realmente. O sea, a alejarte me refiero... No físicamente, sino que no tengas que ver nada. Eso significa alejarse de alguien. Sí. Yo cuando me aleje del grupo... No es que me alejase físicamente. De vez en cuando los veo. Sí, sí. ¿Te hace algo de gracia? ¿Algo de gracia? Cualquier tipo de gracia. Pena no cuenta. Entonces no... Pues en efecto. Te cae mal. Acabo de leer... De la página Psicología y Mente... Cómo saber si caes mal a una persona. Las ocho señales. Una broma. No te cae como una patada en el culo. ¿Vale? Porque no has hecho las ocho. Pero te cae especialmente mal. Es algo bueno. Ya sabes cómo... Ya sabes cómo saber... Que alguien te cae mal. Es bastante más importante de lo que parece. Para no estar aguantando culipolleces. Para no estar aguantando culipolleces. ¿Eh? Exacto. Pero el tipo... O sea... Me refiero al típico momento este... De... De... De bloqueo mental. Es decir... Es que tampoco me cae mal. Eso a ti concretamente te pasa muchísimo. Porque no sabes... Distinguir entre alguien que te cae mal. Y alguien... Que... Simplemente... Te genera indiferencia. Que suena parecido. Pero no lo mismo. Quien te cae mal... No lo aguanta. Yo tengo mucha gente que no podría estar... Con esa persona en la misma sala. O sea... Si está en la misma sala... No pasa nada. Pero si puedo evitarlo... Lo evito. 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 Pues también te cae mal. Entonces. Pero como hay gente que te cae mal. Si. Y a... A mi no me cae mal nadie. Le... Le desbloqueo una nueva habilidad social. No. 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 Nuevo desarrollo de personaje. Tu chale. Otro no, wey. Otro no, wey. No. He tenido dos tochos. Bueno pero este es chiquito. Este solamente sirve para... Para... Para saber diferenciar cosas... Muy importantes. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Dónde sale de cocinar? ¿Dónde los dos? Justo antes de un verano Yo le cuido en 2024, no se preocupe ¿Qué se espera? Yo le cuido ¿Quién se hace? Quien le haga daño le pego Los dos Justo antes de un verano También pego, ya no es mala suerte O sea, he tenido los tres meses de vacaciones Estos dos años Para mentalizarme, ¿sabes? Para mentalizarte del año siguiente No, para mentalizarme de... Me cago en la puta en todo, ¿sabes? Pero no es bien, ¿no? Oye, eso le puedo ¡No, que no es malo! Lo que es la que es la que es la que yo Yo normalmente... Yo normalmente... A ver... Yo... Hago cálculos yo ¡Eh! Hago cálculos yo A ver, yo tuve el verano de 2021, no me acuerdo, no me acuerdo, de nada, no simple, 7 días, en todo el año me acuerdo. 2022 fue el momento, yo lo llamo, me da igual, me la puto sopla, fue el año donde aparecí aleatoriamente. Por partes aleatorias de España, hice respawn, sin saber por qué hice respawn ahí, y con la típica historia de, ya tengo anécdota. Y luego, principio de 2023 diciendo, principio de 2023, con la conversación de la mejor amiga, esta te la conté, ¿no? La mejor amiga de la pava esta, diciéndome, no, pero si no fuisteis malo, y yo, ¿cómo que no fui malo? ¿Ves? El papel de regalo. Sí, se poste ahí. ¿Sabes? Y entonces fue en, a principios de este año cuando dije, hostia, pues a lo mejor tengo que cambiar un poco el rollito que llevaba teniendo todo este tiempo, porque a lo mejor no llego a 2024. Claro, tú ten en cuenta, en 2022 yo me metí problemas con todo. O sea, no con todos, sino con todos. Porque tampoco me importaba mucho, ¿no? Pero como... No, pero lobo, no hagas esto, ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No lo sabes tú bien. O juntarse conmigo en esa época era equivalente a decir... A ver qué pasa hoy. Porque como tampoco me importaba. Que al final es lo que te digo, si... Si a mí no me importaba lo que me pasase, imagina... Imagínate. Confirmosa, bugueado, que flipas la textura. O sea, yo daba suerte si me daba el venazo y decía... No voy a hacer esto, que a lo mejor mi integridad física... Corre especialmente peligro. Y tampoco me suele importar. Era del palo. Bueno, si pasa, pasa hoy día. Pensaba que tenía alta autoestima. Pero tenía por los suelos. Era más narcisismo. Que... Creo que todo el mundo hemos pasado por ahí. Mata una vez. Sí, pero... Era raro. Porque era... Porque fue ahí cuando empecé... Cuando me vestía con mis aras cojones. Generalmente miraba si me gustaba o no lo que estaba diciendo. Era partes de ropa que me gustaban. Y la mezclaba todo. Bueno. Oye. A tope. Entonces cuando alguien decía... Tu estilo es raro. La culpa era suya, no tuya. Pero era... Era más de... Me ponía agresiva. ¿Sabes? No, si te creo. Si... Si yo era del palo también. De decir... Es tu puto problema. También que me cuentas. Entonces ahora a las personas que me vienen así. Le explico las cosas. Diciendo... Yo también he pasado por eso. ¿Vale? Pero... Esto se llama... Que es una persona reactiva. ¿Vale? Le expliqué todo esto a Adriana el otro día. Y me dijo como... Cinco veces... Yo soy así. Si no te gusta, viene. ¿Sabes? Es que... Este tipo de gente... No lo entiende. No... No sabe que... Ya. Yo por eso muchas veces cuando... Cuando... Entiendo... Algo así... ¿Vale? Yo directamente digo... Adiós. Es que yo se lo expliqué bien. Porque como tengo que soportarlo... Todo lo haces en mi clase. Dije... Pues... O te haces... Más amigable. Y soportable. O voy a jefatura. Y te mando todo a jugar culo. ¿Sabes lo digo? Si. Porque si no... Que no puedo. No voy a estar aquí asentada. No voy a ir a la profesora. ¿Se lo digo? No sé ya. Yo ya le dije a la profesora... Eh... Me siento incómoda. Cagármelo de sitio. Porque él ni atiende en clase. Ni hace nada. Por lo menos que lo pongan atrás. Yo que estoy adelante. Y atendiendo. Que me dejan ahí. ¿Para qué me llevan yo de sitio? No puedo moverme. Si no... No me he sido libre de ahí. Está al final de la clase. Y no puedo atender. ¿Sabes? Sí. Entonces digo, profesora. Muévemelo. Que me está molestando. Me dijo la profesora. ¿Aregla vosotros? Pero este pavo. Que dice así soy yo. No se va a mover de su sitio. O sea. Yo he hecho por ese tipo de cosas. Lo he hecho por ese tipo de cosas. Es por lo que yo dejé de ser el bueno de clase. ¿Sabes? Tocan los huevos. No suficientes. Te voy a ver un carajo. Y no debes atender. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Joderle. Es que... Mira. Te dijo... Eh, loco. ¿Me has hecho esto? De hecho lo raro es que, que esto es una cosa que se hace muy peligrosa, es un prototipo de gente, es como, que te crees, la gente no tiene más a mi de eso, yo le cale, yo le cale desde el primer día por ejemplo, por eso es por lo que me daba tanto pánico, sabes porque era como, la gente así es peligrosa, porque si hablas de paz, no, 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 no.